La fresa es una planta invasora, parece que estoy hablando de la guerra de las galaxias, pero es que es muy invasora. Le tenéis que destinar o un tiesto para ella o una jardinera para ella, porque acaba extendiéndose y pudiéndole a todo el mundo, es muy vivaz. Lo que sí nos va a dar es muchas alegrías, porque os puedo asegurar que coger un tomatito de tu terraza o coger una fresa, aunque sean tres, te saben más rica que ninguna. ¿Riego de nuestra amiga la fresa? Pues mucho riego. Le gusta mucho el agua, le gusta el sol. Cuidadito, cuidadito con las plagas, porque al igual que hemos dicho con otras plantas, la flor y sobre todo el fruto es muy apetecible. Y pueden venir muchas clases de bicharraquillos. Es simplemente echarle un vistazo. Cuando veamos que tiene algo o en prevención, le echamos un insecticida, un fungicida, un 3 en 1 de los que hemos hablado y tampoco nos va a dar mayores problemas. Lo que sí nos va a dar problemas es si la dejamos sin riego. Es decir, si se nos va la cabecita o nos vamos tres días por ahí y esto no tiene riego, nos la vamos a encontrar así. Pero igual que hemos hablado de la petunia, por ejemplo, riego, 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 riego. Se hidrata y ya la tenemos otra vez echándonos flor y en el centro de la flor, lógicamente cuando cae la flor se nos queda nuestra fresita que yo os prometo que en otro vídeo más adelante ya estarán y vamos a degustar aquí delante de vosotros. No para dar envidia, sino para demostraros que en casa se comen fresas estupendas de la ventana.